Hola, hoy os vamos a hablar de los celtas y los celtíberos. Los celtas ocupaban el norte y el oeste peninsular, y los cíberos ocupaban las costas del Mediterráneo peninsular. Gracias al contacto íbero sobre los pueblos de origen certa, dio lugar a la civilización celtíbera, que ocupaban el Valle del Ebro y la Meseta. Los pueblos celtas estaban amurallados, estaban en lugares protegidos por elementos naturales, solían vivir de lo que ellos mismos producían, o sea que su economía era autosuficiente. Trabajaban en cerámica, tejido de la lana, fabricaban armas de bronce y hierro. Las casas eran de planta circular o rectangular, no tenían calles, los celtas no practicaban la escritura, en cambio los celtíberos sí, con el alfabeto íbero.